... Por más que estén ahí los 33 millones de argentinos, él no le daría importancia. No le daría ninguna importancia. Él dice 10.000. Cavallo, hoy en un programa de televisión, dijo tres cosas. Primero, que eran 35.000. Segundo, que realmente le preocupaba el grueso de la columna del Modín y a mí me entusiasma que Cavallo se preocupe. Me causa placer de que se preocupe. Y tercero, dijo que como nos habíamos portado bien, probablemente hubiera algún cambio. Y yo le agradezco al ministro Cavallo de que en virtud de nuestro buen comportamiento, como hacían nuestros padres, nos daban a dar un caramelito. Creo que acá se ha dicho dos o tres cosas que están erradas. Los jóvenes pedían propuestas. Este es lo macho de los trabajadores. Y de los hombres de campo. No tienen la obligación de dar propuestas. La propuesta la tienen que dar los políticos que buscan la administración. Ellos ejercen la representación económica social del hombre. Nosotros somos los que ejercemos la representación política. Y buscamos la administración para dar soluciones. Los trabajadores de los hombres de campo en esta marcha federal estuvieron en la Plaza de Mayo y recorrieron el país marcando la realidad de un país que, como bien lo dijeron acá algunos de los que hablaron, sus economías regionales están en crisis y la gente está cada vez más empobrecida. Es el gobierno el que tiene que dar soluciones y que tiene que dar propuestas hoy. Y no las da. No le interesa nada. Le preocupa la reelección y el negocio de Santa Fe. No le preocupan los problemas de los argentinos. Y es lamentable que el presidente, ¿no es cierto?, que seguramente cuando habla de su patria también dice, como dijo un joven que habló antes, este país, es hora de que se preocupe. Porque la situación está muy grave, sobre todo en la República. En San Pedro, 190 kilómetros de acá, un productor agropecuario para cortarse el pelo necesita 300 kilos de batata. Gracias.